¡Hola, señoritas! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver una comparativa de estas dos ollas a presión. La olla de Secotel GMH Deluxe Fry y la olla Ninja Foodie 9 en 1. Veremos sus principales características y sus ventajas y desventajas. Así que sin esperar más, ¡vamos a ello! Esta olla de Secotec Deluxe Fry sin duda alguna destaca por su relación calidad-precio. Dentro de la caja podemos encontrar la olla con cabezal de freidora de aire, la tapa advance, una cubeta antiadherente, un vaso medidor, un cucharón, una bandeja de horneado, un cestillo de freír, un manual y un libro con receta. La olla Deluxe Fry tiene una capacidad de 6 litros, ideal para familias de 5 personas. Como puedes comprobar, su tamaño es grande, ya que mide 41 cm de alto por 35 cm de ancho. Su peso es de 8,5 kg, un peso medio si lo comparamos con otras ollas de estas características. Un punto a favor es que es programable 24 horas, por lo que podrás tener la comida lista en cualquier momento del día. Aparte, si se va la luz, gracias a la memoria y PROM, la olla recordará la programación que pusiste. Esta olla ofrece hasta 24 opciones de cocinado. Puedes hacer guiso, pasta, pan, postres y muchas recetas más. Hay que destacar la freidora de aire que tiene en el cabezal. Gracias a ella podrás conseguir hacer frito saludable. A continuación, te dejo un listado con todas las opciones de cocinado que tienes disponibles. Secotec te incluye un recetario con un sinfín de recetas, pero aparte tiene disponible una comunidad social, donde podrás encontrar recetas nuevas todas las semanas. La olla Ninja Foodie es ideal para familias. Dentro de la caja podemos encontrar la olla, una cubeta antiadherente, un cestillo de freír, una rejilla metálica de dos niveles, la tapa presión, un manual de instrucciones y una guía con recetas. Esta olla es un poco más grande que la de Secotec, ya que mide 38 cm de ancho por 42 cm de alto. Personalmente, considero que es bastante pesada, ya que pesa 10 kg. Respecto a la capacidad, tiene una capacidad de 7,5 litros, por lo que podrás cocinar para hasta 6 personas. Todos los accesorios que incluye, al igual que los de Secotec, son aptos para que puedas lavar o en el lavavajillas. La olla Ninja también incluye varios tipos de cocinado, pero a diferencia de la de Secotec, que tiene 24 formas, esta solo tiene 9. Hay que destacar que también cuenta con freidora de aire, para conseguir fritos más sanos. Algo que me ha gustado es la tecnología Tender Crisp, lo que hace es cocinar a presión hasta un 70% más rápido, para que el resultado final de la comida quede dorado y crujiente. Un punto positivo es que cuenta con cocina lenta de hasta 12 horas, por lo que te la recomiendo para hacer guisas, carne de migada, carrillera o cualquier receta de cocción lenta. A continuación, te dejo un listado con todas las opciones de cocinado. Para finalizar, ya que conoces las principales características de cada olla, te dejo una tabla comparativa con los pros y los contras, para que puedas compararlas tranquilamente. Bueno, pues ya hemos terminado la comparativa de esta olla a presión. Espero que te haya gustado, si tienes alguna duda, déjala escrita en los comentarios y te contestaré cuanto antes. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!